La noche esta viva Mujeres tan ready y tan activas Porque hoy le damos Hay 20 que para Cariba nos vamos Y vámonos tú y yo, tú y yo A la feria de la Consolación Píbelas, píbelas, siéntelas, siéntelas Hoy la rumba es esa y va esa hasta el amanecer Y vámonos tú y yo, tú y yo A la feria de la Consolación Píbelas, píbelas, siéntelas, siéntelas Hoy la rumba es esa y va esa hasta el amanecer Ok mi gente, venganza conmigo Aquí a la feria de hermanos y amigos A la patrona la siento en mi pecho Somos devotos y en nuestro derecho Estando en la plaza con mis ella artista Y la catedral primera en mi lista La serenata con las calles llenas Artesanías y mil cosas buenas Ella tú sabes que te esperas, te esperas Repitaciones para el mundo entero A la familia da bendición La riqueza de la consolación Y yo te digo a ti Si tú quieres reír y tener el placer La feria es conmigo Y vámonos tú y yo, tú y yo A la feria de la Consolación Consolación Píbelas, píbelas, siéntelas, siéntelas Hoy la rumba es esa y va esa hasta el amanecer Y vámonos Y vámonos Ella tú sabes que te espero, te espero Permítanme solo para el mundo entero A la familia la bendición Y a la gente la consolación Y yo te digo a ti Si tú quieres venir Y tener el placer Las querías conocer Hasta el amanecer Los controles son ex Ok mi gente, esto es una invitación A las ferias del municipio Cardenas ¿Y quiénes son? Emilio Mendoza Puncho a Sony